y como estamos amigos de youtube yo soy Vortex WWE y solo déjenme decirles que madre mía la que se ha montado en WWE o sea realmente por primera vez estoy emocionado por una historia por algo nuevo por esa incertidumbre que se viene para Alexa Bliss de fin por el hecho de que es algo que nadie sabe que camino va a tomar la WWE para ponerlo en contexto 31 de julio de 2020 The Finn Bray Wyatt ataca Aaron Ower sin que nadie lo hubiese pensado a Alexa Bliss así que tengo que dejar algo bastante claro antes de entrar con todo lo que puede llegar a pasar con esta historia ya saben que yo soy un gran fanboy de Alexa Bliss así que obviamente este video lo iban a tener así que regálenme tu gran me gusta y deja tu teoría en la descripción las voy a estar leyendo tal vez compartimos a los alguna de ellas pero saben por qué esto funciona tanto por el hecho que por primera vez la WWE no es predecible sabemos que la WWE o sea la gente se ha llegado a cansar de ver los shows porque es lo mismo o sea vámonos a Raw o sea oh my god RKO Aaron Ower o sea todos los feudos de Randy Orton y no digo que Randy Orton sea aburrido ni Drew McIntyre pero o sea es tan predecible saber que va a ocurrir un RKO y que va a pasar en los shows que la gente se aburre y no los quiere sintonizar lo que hicieron ayer con SmackDown y el final nadie se lo esperaba o sea ese factor sorpresa esa incertidumbre eso de que coño va a pasar ahora en adelante o sea hoy si tenemos la excusa perfecta y la WWE Vince McMahon logró tener nuestra atención para estar seguros de sintonizar el próximo SmackDown así que algo que tiene que quedar bastante claro es que si o si Alexa Bliss no es la sister Abigail o sea quitémonos de eso en mente o sea Alexa no es la hermana Abigail y lo segundo es que prácticamente Bliss Cross Bliss Cross Applesauce este equipo de Alexa y Nicky Cross ya ha terminado así que tengo 7 teorías les traigo 7 teorías de que puede llegar a ocurrir con Alexa y de fin vuelvo insisto son mis teorías no digo que vaya a ocurrir pero es lo que yo siento que podría llegar a pasar así que empecemos con ellas la primera de ella y creo que muy pocas personas lo han pensado es que esta sea una forma de sacar a Alexa Bliss de televisión por qué razón sabemos que ella ha sido bastante expresiva estas últimas semanas estos últimos meses de este referente a su vida personal se ve que está bastante feliz con las decisiones que ha estado haciendo algunos pueden estar de acuerdo otros no pero lo hemos visto tanto en su twitter en su instagram así que puede hacer que ella de alguna forma haya pedido un poco de tiempo libre acuérdense que también ella estando en la división este en pareja teniendo derrotas 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 puede hacer una forma de que ella esté cansada y quiera tener tiempo libre así que el que de fin la haya atacado así podría hacer la excusa perfecta para sacarla un tiempo de televisión luego otra teoría y esta es una de las más populares es que Alexa Bliss se convierta de nuevo en su personaje Gil ya sabemos que ya lleva casi un año como babyface y desafortunadamente yo lo he dicho en un par de ocasiones yo estaba feliz de que ella fuera babyface por el hecho que ya había estado casi toda su carrera siendo Gil siendo villana así que queríamos ver algo diferente algo nuevo nuevo arsenal nuevos movimientos ver una nueva fase y desafortunadamente pues siento que fue un proyecto fallida porque realmente es lo mismo simplemente pasó de estar enojada estar feliz y siempre los mismos movimientos así que una cosa por la cual estoy seguro que podría convertirse en Gil es los guantes de Barry Wyatt si ustedes no saben los guantes que tiene de fin uno dice Gil y el otro dice whore Gil significa básicamente curación y lo hemos visto generalmente cuando The Finn ataca a cualquier persona con su guante de sanación básicamente los convierte en babyface pero cuando él los ataca con el guante de horde que es lastimar todos los ataques que ha hecho con ese guante todas esas personas se han convertido en Gil han vuelto a sus orígenes tenemos el caso de Finn Balor tenemos el caso de Finn Balor tenemos el caso de Seth Rollins así que en esta ocasión The Finn atacó a Alexa con el guante de lastimar así que este es un buen indicativo de que podría volverse a ver a la diosa Alexa Bliss de nuevo a sus orígenes otra cosa puede hacer que Alexa Bliss de alguna forma haya invitado a Bray Wyatt a The Finn a entrar sobre ella por qué razón sabemos que este ha estado teniendo un par de riñas por ahí con Nikki Cross básicamente Nikki Cross le dejó ver de que ella no recibe las mismas oportunidades que Alexa que a ella siempre la benefician por así decirlo siempre le dan push y este la siguiente semana que ocurrió Nikki Cross se encabronó terminó empujando a Alexa Bliss entonces Alexa siempre trató de demostrarle su apoyo quererla es decirle que todo está bien Nikki Cross no quiso saber nada de eso y el 31 de julio la volvió a empujar así que puede hacer que incluso Alexa Bliss se sintiera deprimida esté sola que pierde pierde y pierde que está perdiendo su amistad con Nikki Cross así que puede hacer que ella misma esté sintiendo ese cambio así que puede hacer que Bray Wyatt se lo haya dado a ella y aparte otro dato curioso es que Alexa es la primera mujer a la cual este define le hace un ataque luego este otra teoría que tengo es que puede hacer que no la veamos en si Gil sino que sea un personaje mucho 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 más oscuro un personaje completamente retorcido sabemos que en la división femenina no tenemos a ningún personaje al estilo de The Finn Bray Wyatt o sea no tenemos un personaje completamente oscuro así que puede hacer que este toque este ataque que le hizo Bray Wyatt la podamos ver como ver como ver como una tipo de fin femenina vuelvo insisto no Sister Abigail pero de una forma más sadista Alexa o sea una forma que nadie la pueda detener y esto puede ayudar a que Alexa Bliss sea la indicada en destronar a Belly y quitarle el campeonato femenino de SmackDown por qué razón seamos realistas veamos toda la división femenina que tiene SmackDown realmente no hay ninguna contendiente legítima para arrebatarle el campeonato a Belly así que el tener un personaje nuevo o sea completamente diferente de Alexa Bliss al estilo de Finn podría ser la dirección para que al final este terrado este reinado del terror de Belly culmine y llegue a su fin otra teoría que tengo es que tal vez Alexa tenga un personaje alterigo aka bipolar sabemos que Bray Wyatt tiene diferentes personalizadas tiene diferentes personalidades así que no estaría tan descabellado pensar que Alexa Bliss llegue a tener algo parecido tenga su personaje este tierna así como lo hemos estado viendo todo este año que es el rainbow y rainbow y sunshine este felicidad todo pero al mismo tiempo de vez en cuando la veamos en una faceta completamente oscuro siento que en la división femenina igual insisto no hemos tenido un personaje de este estilo así que yo siento que Alexa es la indicada para llegar a poder este tener este personaje loco la otra es muy posible que esto vaya a ocurrir es que simple y sencillamente esta sea una forma para utilizarla en la historia de Bray Wyatt y Braun Strowman por qué razón este sabemos el pasado de Alexa y Alexa y Braun Strowman fueron compañeros en el Mix Mac Challenge la gente le gustó bastante esta dinámica entre estos dos luchadores también este año los hemos visto en algún par de segmentos juntos también en el momento Bliss este llamaron a Alexa Bliss la única amiga que tiene Bray Wyatt este que tiene Braun Strowman la vimos también en la pelea de The Swamp Fight en la pelea de Pantano en Extreme Rules apareció también Alexa y aparte cuando Bray Wyatt le estaba haciendo el ataque este Alexa este Alexa este le voy a poner el sonido y ustedes díganme que escuchan ustedes hay dos teorías conspiratorias en este caso Bray Wyatt estaba llamando a Braun Strowman diciéndole Braun 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 o simple y sencillamente The Finn estaba diciendo no 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 yo creería que esa es una de las teorías más sólidas que la vayan a utilizar en esa rivalidad y la otra 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 teoría la teoría número 6 es que al estilo Mario virк abnormal Nikki- bros Nikki Kross y Braun Strowman van a avanzar en esta tribuje en este caso de la diosa Alexa Bliss la van a tratar de salvar de estas garras que va a tener este The Finn con ella y este hagan alguna locura de este estilo esa si es bastante loca yo me la saque de la nada pero este quien quite y algo así hacen y ya la última teoría que simple y sencillamente la próxima semana Alexa va a llegar completamente normal como que nunca pasó lo que vimos en SmackDown Así que algo interesante que quiero terminar con este video de teorías es que Vince McMahon hace un par de semanas atrás o hace un par de días atrás mejor dicho tuvo una conferencia referente a todos los ingresos que han tenido en lo que va del año y Vince McMahon dejó claro que una de las razones por las cuales él y la empresa creen que los ratings han caído es por la falta de público y por la falta de personajes que tiene en sus luchadores. Así que qué coincidencia que un par de días después tenemos esta historia bizarra con The Finn Bray Wyatt y Alexa Blee así que puede ser que por primera vez en la historia la WWE haga las cosas bien y ocupen el camino correcto. Algo que sí tengo que dejar en claro y ya con esto voy a terminar el video es que sea la teoría que ocupen pueden ocupar el camino A camino B no necesariamente tienen que ocupar uno sino que realmente con lo que están haciendo o sea es tan incierto lo que puede pasar que incluso pueden llegar a ocurrir dos tres teorías podrían ocupar estaría bastante bien. Pero lo que sí haría yo es sacarla de ella de televisión por un par de semanas por un par de show por qué razón porque o sea sería bastante loco que la próxima semana veamos a Alexa Bliss completamente normal es como que what the fuck o sea The Finn te trató de matar o sea como posible es que estás aquí como si nada o sea a mi criterio lo que tendrían que hacer es sacarla un par de show un show por lo menos. Y luego poco a poco darnos a ver qué diablo va a ocurrir con ella o ya la última que sería un long shot ella regrese con un nuevo personaje justo en SummerSlam posiblemente Bayley tenga una pelea con X persona y de la nada aparezca Alexa haciendo su gran regreso destrozando a Bayley. Eso es lo que yo haría pero como les digo es la WWE generalmente al final nos van a dar la teoría y el camino más cacorro pero estas son todas mis teorías que tengo déjame las tuyas en la caja de comentarios gracias a Perales WWE por la miniatura yo soy Vortex y nos estamos viendo hasta la próxima.